Hola, bienvenidos a otro video más. El día de hoy vamos a hablar de dupes. ¿Qué son los dupes? Los dupes son productos que son muy parecidos a otro producto que es muy famoso y que por lo general es muy costoso. Dupes es como de duplicado, quiere decir que son muy 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 parecidos. En el mundo del maquillaje, tanto como en el mundo de la moda, las marcas suelen copiarse entre sí, eso no es ningún secreto. Sale un producto, es un boom, y llega otra marca, tal vez más accesible, y copia la fórmula o el color o la textura y la hace más accesible para las masas, para las personas que no somos millonarios y no podemos gastar todo ese dinero en esa cosa. Si lo quieres hacer, adelante, no tiene nada de malo, pero hay gente que prefiere ahorrar dinero y eso también está bien. Entonces el día de hoy, como ya vieron, en la descripción de este video vamos a buscarle el dupes a Fenty Glow Lip Paint. Esto es el labial súper icónico de la marca, que viene en varios colores, pero en este caso vamos a hacer dupes del tono Uncuffed. Esto, pues bueno, fue un dupes accidental. Yo en realidad estaba buscando un duplicado del labial de Charlotte Tilbury, Pillow Talk, porque siempre había querido probarlo, pero aquí en México ni siquiera venden Charlotte Tilbury, que yo sepa. Y pues aparte de gastarme 700 pesos en un labial era como una locura. Entonces decidí comprar este labial y cuando lo compré dije, ah caray, esto se parece mucho a este. Y les juro que este labial lo uso todos los días de mi vida y me fascina. Y anteriormente ya había tenido este y me lo acabé completamente. O sea, se vea transparente esto, se los prometo. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este dupes de labiales. Ok, entonces vamos a comenzar. Ignoren el volcán que me acaba de salir en la cara. Pero bueno, yo les había mencionado. Yo estaba un día así navegando, perdiendo el tiempo por TikTok, y me encontré un TikTok de una chica que decía que este labial de Maybelline era una copia exacta de Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Yo desde hace mucho tiempo sigo a una YouTuber que se llama Amelia Liana, y ella, se los juro, todo el tiempo está usando este labial y le fascina y le encanta. Y la chica tiene acceso a todos los labiales habidos y por haber, y les juro que siempre regresa a ese. Entonces siempre he tenido como que la curiosidad de pues por qué, o sea, el tono es muy bonito, o qué onda, no sé, ¿no? Entonces vi el video de esta chica y literal es una copia exacta de el Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Entonces decidí pedirlo por Amazon, ya está aquí conmigo, y me lo puse y dije, ¡Ah, caray! Este se parece a uno que yo ya tengo. Entonces vamos a hacer la comparación con este labial de Fenty Beauty, que es en el tono Uncuffed, y pues véanlos, en realidad los tonos son muy parecidos, el precio nada que ver, y la calidad es que la verdad no le pide nada. Entonces vamos a comenzar con el caro. Voy a empezar con este, vean el aplicador, es completamente líquido. ¡Ay, se va el labial! ¡Se va, se va y se fue! ¡Ah! Y me les voy yo también, esperen. Ok. Y aquí tengo mi espejo, tengo un compacto para empezar a aplicar esto. Pero primero quiero hacerles un swatch, quiero que lo conozcan. Quiero que vean que es súper opaco. Va a secar un poquito mate, y la duración del labial es bastante buena, la verdad es que sí dura bastante... Yo me lo pongo como a las 5 de la mañana, más o menos, y me dura fácil, fácil, hasta las 2 de la tarde, a pesar de que como, tomo agua, tomo café, todo, sin ningún problema. Y aquí está este de Maybelline, que se llama Lead the Way. Así se llama el tono. Este viene en formato como de carayoncito. Y les voy a mostrar el swatch junto con... Como pueden ver, es un chirris más clarito, pero les juro que los labios se ven igualitos. Entonces lo que voy a hacer es que de la mitad para acá va a ser Fenty, y de la mitad para acá va a ser Maybelline. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la de Fenty. Ok, esta es la mitad de Fenty. ¿Sí? De este lado. Y vamos a aplicar ahora el de Maybelline. O sea, véanlo, véanlo de cerca. De cerca sí se ve un poquito más claro este que este, pero ya si los ves de lejos, la verdad es que no puede distinguirse un lado u otro. Entonces, ¿cómo pueden saberlo? O sea, es increíble. No sé, yo siento que vale muchísimo la pena intentar con este. La verdad es que la fórmula es muy buena, muy duradera. Hoy la utilicé igual como desde las 5 de la mañana y llegué a la casa y todavía traía bastante bien mi labiala, a pesar de que tomé agua, tomé café, comí, hablé mucho y traía el cubrebocas. Y aún así, mi cubrebocas sin nada de maquillaje. Entonces, espero que se den la oportunidad de probarlo. Y guau, la verdad es que estos videos van a ser muy divertidos de agarrar productos muy costosos y de buscar las versiones más baratas. Eso está muy, muy divertido. Entonces, esperen más videos de este tipo próximamente porque ya tengo planeadas algunas cosas. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si así fue, suscríbanse, denle like y todo ese merequetengue. Y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Diana Lisa. Chao.